La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Una chamba rosada de ácido, una chamba rosada de ácido, no quiero ponerme. Voy al shopping a cambiarla y no encuentro nada que me guste en el local Me la llevo desde el año, no la quiero, la voy a tener que cajonear La, 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 la Con la chompa Rosalera si no, con la chompa Rosalera si no, no quiero ponerme Si me invitan a Loretta, me la llevo y así me van a dejar entrar en pisado Con la chompa Rosalera si no, no quiero ponerme Con la chompa Rosalera si no, con la chompa Rosalera si no